Bienvenido al segundo capítulo de esta serie de TH9 y es que en el vídeo de hoy vas a ver en este caso que mejorar primero y es que ahora mismo acabamos de subir al ayuntamiento nivel 9 y lo primero que queremos saber es normal que sea que mejorar primero así que te voy a enseñar que mejorar primero tanto en faceta defensiva como en la faceta ofensiva y además hablaremos también de todo lo nuevo que has desbloqueado así que dicho esto te recuerdo que tienes en el comentario anclado el anterior capítulo y el siguiente dependiendo de cuando estés viendo esto de esta serie de TH9 y dicho esto ahora sí que sí, no me enroga más y comenzamos tenemos que hablar primeramente de lo que desbloqueamos para poder hablar luego de que mejora primero obviamente la faceta defensiva y ofensiva así que para ello nos vamos a ir aquí al viaje del jefe y vamos a ver todo lo que hemos desbloqueado y os lo voy a enseñar también in game para que veáis como funciona lo primero de todo un nuevo héroe, la reina arquera, héroe que a partir de ahora para muchos de vosotros será en el que centréis elixir oscuro aunque este tema lo vamos a tocar un poquito más adelante en este vídeo pero sí, vais a desbloquear a la reina arquera que es un nuevo héroe que ataca a distancia y se mejora con elixir oscuro hace bastante daño y su habilidad como vais a ver por pantalla es volverse invisible para que los demás no le vean, no le puedan atacar y ella también despliega sus tropas a su lado, es decir sus arqueras y además implica mucho más daño como veis por aquí cuando yo quiero la hago invisible y lo que hace es hacer mucho más daño a los edificios y además se le suman un par de arqueras perfecto, vamos a hablar de lo siguiente que desbloqueamos y es que en este caso es el baby dragon el baby dragon está muy pero que muy bien, es una tropa que como dice su nombre es un bebé dragón es decir, tiene las características similares a un dragón pero tiene un ratio de ataque más elevado es decir, ataca con más frecuencia pero hace menor daño y tiene la peculiaridad de que si se queda solo se le activa una rabia es decir, sirve bastante para hacer clinch al principio de la aldea para barrer trop defensas que no nos gustan para barrer estructuras que no nos venen muy bien para el ataque y como veis por aquí la verdad que hace bastante daño por sí solo sí que es verdad que cuando se junta con otra topa pierde un poco el efecto como vais a ver por aquí que si le soltara otra topa aérea se volvería blanco y gris es decir, se volvería como más verde normal y no tendría esta rabia activada dicho esto, pasemos a lo siguiente que desbloqueamos en este caso es otra tropa y es que en este caso es la bruja bruja que lo que hace es simplemente invocar esqueletos y hacer un daño a distancia como si fuera de la bruja del Clash Royale literalmente le está bien, no lo vamos a utilizar mucho en el Ayuntamiento 9, ya lo veremos próximamente pero os voy a recomendar algunas que otras juegas luego de mejorar rápido hablemos de Sabueso de Lava que este sí que está muy pero que muy bien os lo voy a enseñar también por aquí y es que es una tropa que tiene muchísima vida la verdad que es un tanque puro y duro pero en este caso aéreo hace poquísimo daño pero sirve sobre todo para hacer los Lava Loons que estaréis viendo próximamente también en este canal y en esta serie porque hablaremos de los Lava Loons que en TH9 están muy pero que muy bien pasemos a lo siguiente que desbloqueamos y es que en este caso tenemos que hablar ya de hechizos desbloqueamos cuatro hechizos, os voy a explicar del tirón el salto, el hielo, la aceleración y el hechizo de esqueleto así que me voy a ir al modo del ataque y para ello os lo voy a demostrar así que voy a acelerar esto, esto no lo hagáis y vamos a ir a buscar batalla para enseñaros cómo funcionan estos hechizos bien, ya tenemos la batalla y vamos a ver que la congelación lo que hace es que cuando estamos soltando una tropa y de repente queremos congelar las defensas lo que hace es paralizarlas por completo tiene un área bastante pequeña y ocupa uno de espacio el salto de lo contrario lo que hace es que el rey bárbaro por ejemplo o tropas terrestres puedan saltar dentro de la muralla como veis por aquí y puedan infiltrarse en la aldea sin necesidad de cargarse el muro rival también está bastante bien, tenemos por aquí también el hechizo de esqueleto que lo que hace es invocar distintos esqueletos nos va a servir principalmente más en ayuntamiento nivel 10 porque podremos distraer las torres infierno en único con estos esqueletos ya que no hacen mucho daño y lo que digo y sirve es simplemente para distraer defensas ya que como tal no hacen mucho que sea daño hablemos ahora de la velocidad que lo que hace es a cualquier tropa acelerarle la velocidad de ataque y de movimiento pero exageradamente es decir, este hechizo lo vamos a ver mucho en la Balloons también es decir, en ayuntamiento 9 como veis ya desbloqueáis uno de las claves para empezar a mejorar en Clans of Clans y es que es uno de los ayuntamientos más importantes ya que empieza a ser un ayuntamiento que desbloquea bastantes habilidades hechizos, tropas bastante más complejas de utilizar pero que van a ser muy pero que muy interesantes para el ataque y ahora pasamos a ver que desbloqueamos en la falta defensiva en este caso es la Ballesta sí, la Ballesta que muchos de vosotros tanto os gusta y antes de deciros y enseñaros la Ballesta os quiero pedir una cosa y es que próximamente vamos a estar subiendo también el siguiente capítulo de este vídeo en el que haremos de los mejores ejércitos para hacer 3 estrellas en ayuntamiento nivel 9 así que si no os lo queréis perder yo lo que os recomiendo es que os suscribáis a este canal de Clash of Clans sobre todo porque estoy seguro que os va a servir tanto seáis ayuntamiento 9 como seáis ayuntamientos inferiores porque tarde o temprano llegaréis a sus ayuntamientos y este vídeo os servirá hablemos ahora de la Ballesta que es esta defensa que vemos por aquí una defensa que la verdad que está bastante guay hace bastante daño y sobre todo tiene mucha vida es decir, es una defensa bastante tanque aunque no lo creamos y es que derruirla cuesta mucho se puede poner tanto en modo aéreo como en modo terrestre ya que lo que va a hacer es hacer más o menos daño al rival en función de cómo esté y sobre todo pues perderemos o ganaremos al cáncer ya veis que aquí está en modo terrestre aéreo y si la colocamos en solo terrestre su área de impacto aumenta vamos a pasar ahora sí que sí ya con qué mejorar primero en la faceta ofensiva y es que para ello tenemos que irnos a lo que hemos desbloqueado y qué nos va a servir y por eso os voy a dar un poquito de spoiler en el siguiente vídeo y estos ataques que vamos a utilizar y para ello me tengo que ir al laboratorio y deciros qué tropas son para mí las más útiles la primera de todas la que ya estáis viendo que estoy mejorando los globos bombásticos son claramente muy importante mejorarlos en ayuntamiento nivel 9 y ya se volverán de ese color negro que está muy pero que muy bien también como siempre os digo tanto los bárbaros como las arqueras mejoradlos porque van a acompañar a vuestros héroes de las habilidades y también si los mejoráis pues obviamente pues vas a hacer que las habilidades sean mejores y sean más eficaces a partir de aquí no me enrogaría más con tropas terrestres simplemente mejoraría el dragón para las tropas aéreas y con los hechizos sí que os diría que es importante mejorar los rayos, la rabia, la curación y el hechizo de congelación y por este lado os recomendaría sobre todo el veneno y la velocidad ya que los ataques que hemos estado viendo próximamente incluyen muchas de estas tropas y hechizos ahora pasemos a qué mejorar primero en la faceta defensiva y es que esto también es muy importante tenerlo claro y para ello vamos a ver qué defensa prioritaria hemos desbloqueado y como bien le hemos nombrado antes es la ballesta por tanto cuál va a ser la primera defensa que vamos a mejorar esto si os habéis visto unos cuantos vídeos de este canal vais a saber que es la ballesta pero a la vez vais a tener que ir mejorando otras defensas y vais a tener que ir manejando el hecho de mejorar los héroes que ahora vamos a hablar no sin antes deciros que si este vídeo os está sirviendo y os sirven vídeos en específico de estos ayuntamientos nos sirve de gran ayuda ya que muchos de vosotros que veis el vídeo no estén suscritos que os suscribáis a este canal y así nos demostráis que realmente queréis ver más vídeos como este de esta calidad de contenido así que dicho esto pasemos ahora sí a qué mejorar también a parte de la ballesta ya que es la defensa prioritaria y es que para ello deberíamos remontarnos a por ejemplo los héroes y es que no recomiendo nunca tener los dos héroes mejorando ya que si no vamos a perder mucha faceta ofensiva y lo que recomiendo sin embargo es que prioricéis un poquito la reina ya lo veréis que todo el mundo en estos ayuntamientos lo que hace es priorizar la reina y sobre todo mejorarla al principio porque la reina al nivel 30 hace mucho daño os lo digo de verdad en nivel defensivo lo que recomendaría y como vais a ver próximamente también la gran forma de atacar en ayuntamientos nivel 9 es la faceta ofensiva aérea por tanto que mejoraríamos las defensas aéreas muy pero que muy importante mejorarlas para que también nos rindan muy bien en defensa y a partir de aquí pues ya mejoraría también el soplador aéreo y los teslas y las torres de magos subidas vais a poder hacer mucho daño a ataques como la balloon con globos etcétera 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 así que os recomiendo subirlas y a partir de ahí ya subir todo los muros también y todo así que dicho esto hasta que llego el vídeo espero que os haya servido recordad que tenéis los siguientes vídeos y los anteriores de esta serie en el comentario anclado es decir el siguiente y el anterior capítulo y suscribiros si realmente os gusta este contenido y dadnos vuestro feedback en los comentarios así que hasta que llegado el vídeo y nos vemos en la próxima hasta la próxima